Por dulce canción de los mistoles, corazón te siente en las guitarras, como luz solar de la esperanza, ingresó hasta tu amor la miel del pago, para endulzar la paz de mi nostalgia, siempre al norte azul de mi Santiago. Voy camino a donde vas amada, para encontrar el cielo de tu cara, y mi voz se llena de vidalas, y mi corazón es una caja, vuelvo jubiloso por el río de tu amor, junto forjaremos con la tierra de los dos, Santiago. Por dulce canción de los pistoles, corazón donde sienten las guitarras, como luz solar de la esperanza, beso hasta tu amor la miel del pago, para endulzar la paz en mi nostalgia, siempre al norte azul de mi Santiago. Voy en camino a donde vas amada, para encontrar el cielo de tu cara, y mi voz es llena de vidalas, y mi corazón es una caja, vuelvo jubiloso por el río de tu amor.